Baila, alarga la pija Ay postra Mariano coge esta Matias Bueno dale Campeón, que pasa ahí, boleta? Te esta apurando Mentira, me joda No joda así boleta Vos sabes, por eso no me joda así No guacha, sabés que yo te iba clavado arriba de Puente 12, no? Si Esa es la estrategia Esa es la estrategia, ella cogece a todos los hombres Wow, que estrategia, momito Esa es la estrategia Vas bien así, eh? Ay, que era eso? Así estás en la final, eh? Que paso? Un bichote Te prometo que si me haces un pete, estas en la final No me vas a tener un pete a todos Eh, dejalo una semana así a todos y va así así, boleta Primero empezó con una, después se ponen dos en fila Estaba corriendo la bola Que flashino sería Tenían que tomar unos mates No pasa en todos los programas, boleta Seguro La petera de la casa Y empezaba a comprar Peteando por un bote Te mettería a hacerme un pete algún día Que nos traemos acá Si se pone el salismo Poné y salimos, no? Si? Y salimos Y terminamos del orto Y nos recontamos amor Es que nosotros ya es amor, amistado Bueno, por eso De onda Che, de onda De amiga no me chupo la pija tío Oh! Como no? Y que vos me ha... Guacho todo bien Si, de onda Y aparte Te contesta la mina No, la verdad que no No? Lo vamos a hacer, boleta El whatsapp de GH 2015 Y ahí vamos a todos, boleta Va a ser extraño No, la verdad que no